Pues bueno, ya que estamos hablando de innovaciones, fíjese que Apple presentó ayer la patente de un nuevo dispositivo inteligente en forma de un anillo que incorpora, según lo que se ve, una pantalla táctil, un procesador, una conexión wireless y una fuente de energía que es totalmente recargable. Esta patente que describe muchas de las características actuales del Apple Watch es, pero ahora, en miniatura. El anillo inteligente contaría, según lo que se ve en esta patente, con funciones táctiles en tercera dimensión, las mismas que tiene el iPhone 6S, además de que podría activarse con comandos de voz, con lo que Siri estaría totalmente incorporado y parece que podrá realizar llamadas a través de un micrófono y utilizar un altavoz que se incluye también de acuerdo con esta patente. Esto es lo que parece ser el nuevo lanzamiento de Apple, que pronto lo podríamos ver en las tiendas comerciales. Ya es oficial, Apple ha diseñado un anillo inteligente. La compañía ha patentado un diseño de su propio dispositivo inteligente en forma de anillo. De acuerdo con la patente, contaría con funciones táctiles 3D, como el iPhone 6S. Podría activarse con comandos de voz utilizando Siri, que vendría incorporada, y tal parece que se podrían realizar llamadas a través del micrófono y del altavoz. La patente se puede interpretar como una descripción de las muchas características actuales del Apple Watch, pero en miniatura. El anillo inteligente idealmente se usará en el dedo índice y será manipulado mediante un segundo dedo a través de botones o un desplazador similar a la corona rotativa del reloj de Apple. La compañía está interesada en la creación de más productos como el Apple Watch, que libera de la tarea de utilizar los teléfonos durante periodos largos. El uso de pantallas táctiles puede ser engorroso, incómodo e ineficiente para ciertas tareas y aplicaciones. Las manos de un usuario pueden estar ocupados con otra tarea, por ejemplo, o pueden fatigarse después de mantener el dispositivo en una posición de visión durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, existen necesidades de una forma ergonómica más discreta, más segura o más eficiente. Además de este nuevo dispositivo, operaría junto a otras soluciones de Apple como el iPhone, la Apple TV, el sistema de entretenimiento de los coches automáticos o todo un conjunto de aparatos domésticos inteligentes a través de la plataforma HomeKit. El gigante tecnológico no es pionero en este diseño. Existen distintas compañías en la industria como Ringling, que ya cuentan con anillos inteligentes, pero no han logrado atraer al mercado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.